Los animales en español. Hoy vas a aprender el nombre de algunas mamás, sus características y nuevas expresiones relacionadas en español. Te llevo a un lugar muy especial. Ven conmigo. Ven conmigo. Hoy vamos a aprender los nombres de algunos mamíferos, sus características y expresiones relacionadas en español. Te voy a llevar a un lugar muy especial. Ven conmigo. Partes del cuerpo. El pelo. El pelo. El pelo es suave. ¡Mmm! El pelo es suave. Los ojos. El ojo. Los ojos, both of them. El ojo, only one. La boca. La boca. La boca. La nariz. La nariz. La nariz del burro. This animal is called burro. La nariz del burro. El cuello. El cuello. Las orejas. Las orejas. Both of them. La oreja. Only one. Las orejas. La oreja. Las patas. Las patas. La cola. La cola. La cola. La cola. La cola. Vamos a conocer algunos de los mamíferos. El burro. El burro. El burro. El burro es dócil y amistoso. Dócil y amistoso. Dócil. Amistoso. Los burro. Los burros tienen las orejas más largas que los caballos. Orejas largas. Orejas largas. Alpaca. Alpaca. Las alpacas son animales inteligentes y divertidos. Las alpacas se crían para producir lana y luego hacer ropa. No te acerques demasiado. Escopen si se enfadan. ¡Qué asco! ¡Mmm! ¡Qué asco! ¡Yuck! Las alpacas vienen en 22 colores. Negro, marrón, blanco y otros. If you would like to learn the numbers or the colors in Spanish, please click on the link at the end of this video. La alpaca está comiendo pasto. La alpaca está comiendo pasto. ¡Mmm! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ugh! ¡Qué asco! ¡Excremento! Lodo o fango. Lodo o fango. El cerdo o puerco. El cerdo o el puerco. El cerdo está durmiendo. El cerdo está durmiendo. ¡Shh! La cabra. Las cabras se crían en la granja para obtener su carne, leche y lana. Carne, leche, lana. Repeat after me. Carne, leche, lana. ¡Bien hecho! ¿Puedes ver el chico? El chivo. Kit, in Spanish, es chivo. ¡Qué bonito está el chivo! Las ovejas. Las ovejas comen plantas, vegetales y pasto. Plantas, vegetales, when referring to grass, you could say pasto, hierba o grama. Las ovejas se crían para obtener lana, carne o leche. ¿Qué ponerse para visitar la granja? Usa ropa cómoda. Usa ropa cómoda, que puede ensuciarse. Botas, wellington. Vaqueros o jeans. Suéter o retopo, according to the weather. No te acerques demasiado. Las alpacas escupen si se enfadan. Uy, demasiado tarde. ¿Cuál es tu mamífero favorito? ¿Cuál es tu mamífero favorito? ¿Mi mamífero favorito es? Now, read the question and your answer aloud. Then, write the full answer in the comment section. And I will give you my feedback. ¿De qué color es la alpaca? Your answer should be, la alpaca es? Complete your answer. If you would like to learn the colors in Spanish, just click on the link at the end of this video. Don't forget to read the question and your answer aloud. Then, write your answer in the comment section. ¿Qué está haciendo el burro? Your answer could be one of this. El burro está. Uno, corriendo. Dos, comiendo. Tres, cantando. ¿Qué está haciendo el burro? Write your answer in the comment section. Say, adiós. Adiós. Gracias. Gracias. Make it look younger. Por visitar. Por visitar. Mi granja. Mi granja. Okay. Well done. If you have enjoyed this Spanish lesson, remember to subscribe, suscríbete, like, me gusta, and share, comparte. I'll see you next time. Nos vemos en una próxima. Adiós. 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 Adiós.